Música Ese tope de mi vida fue muy loca La llevamos chido Soy sensual en la suavidad Este ciclo no es en vano Soy sensualidad Para tu cuerpo amor Tengo miedo de perderte Soy fragilidad Cuando no estás aquí Soy fuego en la piel Eterna suavidad Este ciclo no es en vano Nunca te podré olvidar Tengo que aceptarlo Fuiste toda la tercera Fuiste parte de mi cuerpo Soy fuego en la piel Eterna suavidad Este ciclo no es en vano Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.